Y vamos a estar apostados en distintos puestos, digamos, de la ciudad de Río Cuarto. El principal van a ser dos móviles en la Plaza Olmos, una en la Universidad Nacional de Río Cuarto y otra en un SIC de acá de la ciudad. La película se va a dar en varias oportunidades, a las 10 de la mañana para alumnos de la escuela secundaria, a las 12 del mediodía para el público en general y a las 3 de la tarde en el SIC, en un SIC de Barrio Alverde. Obrero. Obrero, exactamente. Entonces, más allá de la película, como dijimos, que es una forma de concientizar y enseñar a la sociedad y a tratar esta temática, vamos a hacer prácticamente este testeo masivo con las muestras de detección rápida. Tenemos año a año un número de casos, quizás aumentan entre 3, 4, 5, 6 por año, pero sí nos preocupa puntualmente, no solamente la HIV, sino también entre todas las enfermedades transmisibles, que actualmente nos preocupa la sífilis, que es una enfermedad que creo que se ha olvidado, creemos que se ha olvidado, que ha sido una enfermedad vieja y que ya no la tenemos en cuenta. Quizás los mismos adolescentes no la conocen o no la tienen en su cabeza. La idea es poder crear conciencia en ellos. No es que tenemos más cantidad de casos, pero sí es preocupante en cuanto a sífilis, que tenemos en la sífilis una transmisión vertical. Nosotros hemos tenido, no solamente en Córdoba, en Argentina, el riesgo es la transmisión de la mamá al bebé, es la sífilis congénita, algo tan fácil de prevenir que es con una penicilina, que gracias a Dios es algo barato, sencillo y que se cura. Pero lamentablemente tenemos niños y acá en esta institución hemos tenido el año pasado 21 bebés con sífilis congénita y es algo que no puede ocurrir, no tiene que ocurrir. Pero la forma precisamente es hacer este tipo de campañas para evitarlo. O sea, tenés una sífilis primaria, una sífilis que es secundaria, otra sífilis que es latente, que dentro de la secundaria, que no tenés ningún síntoma y te das cuenta por un laboratorio, que pedís las libretas sanitarias, que piden muchas veces sífilis y el paciente se da cuenta por esa libreta. Y hay veces que sí, en la primaria tenés un síntoma muy puntual y un signo muy puntual que es local porque es una enfermedad de transmisión sexual, que tenés un chancro sifilítico, un estadio secundario donde podés tener lesiones en piel que parecen ser un rash o a veces algo pruriginoso, que pica, que molesta. De muchas formas, tiene mucha sintomatología.